Hola mami, Giancarlo, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzco Tú, 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 y esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar Desconecta de este mundo, ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Ella es una bombona y su cuerpo todo silicona Pero a mí que me importa si tú ves que clase culona Dale mulata, esto es entre tú y yo, yo no meto la pata Solo no te preocupes que nadie va a saber nada En sol, en la playa, dale mulaya, mamá no digas nada y sube la salia, dale Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable 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 tu cuerpo No te hagas la abogada, que yo entiendo y veo la jugada No te hagas la mala o la dura Que tú crees que yo soy fula, mamita Aquí lo que hay es dieta de voy, van Un muslito pa' acá, un muslito pa' allá Y pam, pam, pam El sol, la playa, dale mulaya Mamá no digas nada y sube la salia, dale Acércate, acércate a mí, a mí, te ayudaré, te ayudaré, te ayudaré, lo que desconoces de ti Allá adentro a mí, allá adentro a ti Allá adentro a ti quiero salir No digas nada, mamita no digas nada Deja que tu cuerpo Siga la jugada, tómate un trago conmigo Y deja que la loca dentro de ti salga Dentro de ti salga No digas nada, no digas nada Deja que tu cuerpo siga la jugada Tómate un trago conmigo Y deja que la loca dentro de ti salga Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Mr. Worldwide, Jean Carlos Esto es para todas las mujeres Que les gustan disfrutar Te estoy invitando esta noche Dale 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 ¡Suscríbete!